¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hola a todos, aquí estamos una vez más Viendo a una zombie subida Y bueno, llegó un mini parche Que creo que fue Por la cuestión del Black Friday Que creo que es el último viernes Últimos viernes De noviembre Entonces, colocan el Black Friday En esta semana Para que compren en la tienda Y tengan algunos descuentos por allí Vamos a prepararnos para revideo Bueno, llegamos aquí A lo que es la parte de abajo Vamos a sacar la vidita Ya saben, como siempre Sacamos esto Sí, porque me llegó el comerciante Y no lo quería fallar Así que aprovecho a agarrarlo Ya pasan las horas Aquí está, recobemos las coordenadas Exploramos aquí con el perrito Como siempre Así que hay que meterle A propós, mandar A ninguno Porque El perro lo que voy a hacer Es, mira lo que voy a hacer Llego aquí Le meto aquí Le metemos energía Lo mando a explorar de una Pum Listo Para el siguiente round Listo O sea, sí Ahí está Vaya Entonces aquí No sé Cómo quedó la vaina Dice Aberraciones sangrientas ¿Será que me tengo que llevar El cauterizador? Creo que me voy a llevar El cauterizador En vez del butcher Porque Si me toca sangre Me van a sacar la mierda Pero el butcher Me beneficia No me beneficia No, me llevo mejor el cauterizador En vez de la En vez de la ventisca Entonces así No tengo que estar sufriendo tanto Los pantalones Como que no me los voy a llevar Eso sí No me los llevo Ni cagando Pensé que tenía Unos mejores pantalones Pues Parece que no tengo Unos mejores aquí Así que no hay que confiarse tanto Porque es que estos bichos Te rompen la ropa Ahí está Me llevo esta mejor Listo Comida Me estoy llevando nueve Me llevo una más Por si acaso Ahí está Listo Agua Vida Diecinueve Más veinte Aquí tengo unas cuantas Igual Por aquí ¿Dónde tenés? Ahí tengo ocho Con eso Toma más que he hecho Vámonos Ah Antes de irnos Obviamente nos llevamos Los buffos Que no podemos ir sin buffo No se vuelan Shakiras Porque para aquí Que hice Un poquito rápidos No me llevo la ventica Porque coño Me da Me da Vaina Llevármela ahí Y cagarla ahí Como una estúpida Reducción de daño Y Daño con esto Y esto Arrojadiza Y Vida Radiación Como si fuera un boss Chamo Tal cual A esto no me lo puedo poner Reducción de daño De ración No me puedo poner más Nada Porque es que De aquí para allá Ahí más Vámonos Vamos Vamos fuerte Vamos fuerte Aguanta la pega Ok vamos pues Así Listo Le damos dos hachas Tres hachas Dos pick Dos martillos Que yo sé que Esas hachas se van a romper rápido Y nos vamos con el El bolso El bolso full Ok Nos faltan dos Dos misiones Que están por aquí Creo que son Actividades Estas Creo que son Aquí están Cualquiera de estas Así que se las hacemos rapidito Sangriento Curación baja Pistola aumentado Y el de monstruo Dos No sé por qué Me llevé esta Me dice traer la de fuego Para meter el cauterizador Para que no mejoran la vida Como la de pasada Me tocó Esa de fuego Entonces yo dije Nada Hacemos aquí 15 minutos Le damos Nos vemos aquí rápido Me tocaba de fuego Pues La cagué Llevándome Coño en serio Le está pegando Con el hacha Estás jodiendo Loco La cagué Con esta vaina Porque Ticho Me tocó Y esta no era Creo que siguen pasando Los perros Cambio rápido Porque creo que la cagué Aquí Rapidito Necesito Este señor Este señora Y este señora Listo Apio Que no tengo tiempo Estoy unos minutos Valiosos ahí Hay uno de los malditos No me ha visto Vamos 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 Márete Peace Por favor Me traje Las bombonas Que no sirven Una mierda Vamos Aquí No Porque Esta ahí No me Pero que Esta mierda Me volvieron a Trancar En serio Dale Tengo que Tengo que Matarlo con esto Porque no me queda De otro Se murieron Listo Marimos aquí Coño Se rompió Muy rápido Bien 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 Epa No tengo espacio Joder Nos bañamos Allá Que mierda Pero nos bañamos Mierda Hay una torreta Ahí Coño Cámbiame la vaina Pero pues Pasa Vale Está horrible Esto corre Mira El ejercicio Vino con La ladilla A joder Ok Vamos por aquí Rompemos aquí Antes que Nos vayan A joder La vaina Ahí está La otra Tola Vemos aquí Mira Que facilito Todo chévere A ver Bien 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 Tapito aquí Queremos que hacer Un cambalache rápido Eh Coño Que pasó aquí Bueno Porque tengo Tapito arriba Y esa vaina Allá Esto no me va a servir Esto que hace aquí Que hace esto aquí Bueno Vamos a poner esto Para allá Que esto no me sirve Para nada Que rechera Me trae esa bombona De mierda Una cagada Esta vaina Esto me lo cambió Para acá Fue una mierda Que rechera Todo se cagó Porque la vaina Te cambian La broma Y esta porquería No funciona Marica Listo Se rompió aquí Vamos Mierda Coño Pégale 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 No Pero es que no le disparo Mira No me quiere disparar Ahí está la entrada No tengo armas de fuego No te lo puedo creer Otra de la misma De la pasada Como que no Como que no Como que no La vida Vamos aquí Yo me hice guardado La vaina Para esto Este huevón No tiene Para matar Esta mierda Y yo no me traje La de fuera Cambiamelo Pues Eso X3 Rompemos aquí Ahí hay una Torreta Ponemos esto Rompito aquí No Esto me tocó rudo Mojito Esta vaina de aquí Ponemos esto aquí Y rompemos aquí Una puta caja Se murió No hay caja Rompemos aquí Vuelve este perro Vuelve este perro Uy Uy Se murió Se murió Estoy concentrado Estoy concentrado Estoy callado Porque estoy concentrado Señores Oye Me ha tocado Pura caja de uno Huevón Puede ser Bien 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 Verga Loco Eh La bota Para ver Coño Que hago No Ahí está Nuevecita Vamos Vamos a hacerlo así Por ahora Esta es la puerta Esta de aquí Verdad Maldita torre Me arracha Y que hay para allá No hay más nada No hay una puerta De aquí Me estoy muriendo Este huevón Se le acabó La energía Vamos rapidito A cambiarla Otra vez Este se murió Este se murió Vamos a este Coño Este no Este Este es Listo Estoy como muriendo Vas a ver Coño De la pepa Pégale Cómo le va a meter La vaina Del piso Yo le estoy cambiando El taller No me lo cambio Yo no sé Qué pasó Aquí Epa No hay nada Marico Todo está arriba Porque la torre está ahí Y no hay nada Vamos aquí Qué difícil Está pegando Está pegando un burro De la L Horrible Quítate No Mira este Esa muñeca Me da la ¿Qué pasa aquí? Me está dándola Afuera Burro de la Me está dando Esa mierda Tengo burro de la Loco Mirá horrible No veo A los minutos Encima no me trae Una metralleta Ahí digna Mira Es que sigue Es que sigue Disparando Ridículo No Mira que lo estoy Marcando Y este Atráncame El mal parido Chamba Así Seguro Mierda Seguínate el perro Ahí va Mierda Mierda Pues No Para hoy Verga Están demasiado Yucas Están locos Demasiado Yucas Mira esa Mierda Me pasó La misma La he pasado ¿Qué? Muere Teo Vale No No Nada Loco No No Es Arrecho Listo Mierda Qué Arrecho Creo que Ya no hay más Nadie No Arrecho No Nada Loco Esta Puta Pared Aquí Esa mierda ¿Qué hay aquí? Una mierda Este mal parido Estaba muerto ¿De aquí cómo voy a hacer? Aquí hay una puerta, ¿no? No hay puerta, marico ¿Por qué aquí, vean? Es la misma de la pasada Y aquí viene otra vez Bastido No, 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 piupe Creo que es la misma de la pasada Sí, la misma de la pasada Eh, aquí Aquí no había nada, ¿no? Que no me acuerdo Cómo fue la vaina Ahí está Coño, pégale al tipo Pero, pégale al tipo ¿Qué estás haciendo? Hombre, no hay que saque Este loco, oíste Porque si no No, una cagada Porque no me trae arma de fuego Es una mierda A ver esta mierda Es que no Es algo que Es impredecible, ¿eh? Ajá Verga Buenísima Buenísima Mierda 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 Aguera Ok Ya va Cambiamos Tum 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 Esto va para allá Esto va para allá Esto va para allá Ajá Esta mierda la puedo botar No voy a botar nada Oye No voy a botar nada Esto 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 Y las cuchillas que se me quedaron allá No sé qué coño las hice Verga No sé si botar esta mierda Ven Ajá Meto aquí ¿Verdad? Meto aquí Me meto aquí No, es que no puedo hacer más nada Aquí habrá algo Aquí no hay nada, ¿no? No habrá nada que había ahí Ay, ahí hay otro Un minuto Coño, su madre Que no tengo una puta pistola buena Para matar esa mierda Esto es mortadela Muérete No me veas No me veas La llevo puesta Mierda Mierda, mierda, mierda Es que no sé Es que no sé Es que no me da tiempo Bueno, mira que tengo todo listo ¿Qué podía botar yo aquí? Vidas tengo completa Estoy listo Uy, su madre Me voy para la verga Adiós No, loco Es que es una vaina que Mire, me falta esta parte de aquí Que no sabía que hay Para la próxima Coño, pero es que no No me ayuda este tipo Voy a matarlo Para ahí si me da chance Pero creo que no me va a dar chance ¿Sabés qué coño había ahí? No me lo pasaba, díganlo Para la próxima Investigar No, estos hichos son de hierro Para matarlo es un lío No, joder No tengo aliados listos Es un peo Para que hay que venirse vacío Y estos hichos se matan con fuego Mira Yo los estoy matando con esta mierda Porque Quiero saber ¿Qué coño hay ahí? No, joder Es que con este platemierda No sé nada No sé nada No, no, no Para ver qué coño hay Es que si rompo aquí Se va a venir Cristo Para acá Ahí había un cofre Bueno, ni modo Ya sé Ya sé ya Verga Pero es que tardé El peor fue Que me llevé las armas Que no eran Eso fue el lío Es que siempre me llevo Cuando se abre ración Es fuego Siempre Siempre No es que se me olvide Es que siempre estás planeando Hacer una vaina Con un estilo de ropa ¿Sabes? Aquí está Esta la reparo Listo No importa Además no se pierde Porque esta la tengo completa Mira O sea que estoy ganándome dos De los cuadritos Bueno Me estoy llevando Tres cuadritos Y unos pantalones Que me hice Prefiero llevar Lleando cuatro cuadritos La pechera A mí me salió mejor Pero bueno Los pantalones Siempre son los que se gastan más Un rifle Todo lo de arriba Fue lo que yo me traje De abajo Mira La gansuda venía el 2 Pero todo lo de arriba Me lo traje Bueno si lo ponemos así Así no Así sí Malo o no es Estoy llevando cuatro Y esto Y esto Y esto No estoy fino Bueno vamos a prepararnos Para hacer las otras Estas que Que faltan Ok Llegamos aquí Vamos a hacer La compra de los Bichitos Serían cuatro de estas Que son las botellitas De Estas Y de estas Serían cuatro también Más una de estas Ya tenemos Los números de estos Seguimos sumando Lo que son los codificadores Son 130 más O sea que es súper fácil Si se dan cuenta Lo difícil es La vaina no es Que sea súper fácil El chiste Es adivinar Qué elemento Nos toca en esa zona Porque aunque yo te diga Que es aberración La vez pasada Me llevaba aberración Con armas eléctricas Y de veneno Y me salió de fuego 360 Ahí tenemos algo Unos puntitos más Que sería Alrededor de Mil Con eso Creo que le puedo subir Un nivel A El verde Serían 52 Todavía está ahí Al piro Recuerde que estamos En la cuestión De subir los niveles De estos Estos objetos Pero que necesitamos Ya saben Que Ya por lo menos Puedo subir dos cosas Si consigo Los otros elementos Podría subir Dos piezas más Pero como estamos En constante Raideo Quiero subir Por lo menos Tres de un solo Coñazo A ver si se puede E intentarlo Entonces Estamos aquí En la parte De las extras Aquí tengo Como unas misiones Ahí pendientes Ok Ah no Pero esto es de Esto qué es No Esto es de Black Friday Esto si es Lo que colocaron hoy Esto es comprando Ok En punto En Black Friday Y va Y va bloqueando Este es más Para premium Incluso te da El jefe Este nivel 3 Y muchas de las cosas Si compras Yo creo que Esta vale la pena Que lo hagan Pero acuérdense Que hay que hacer Compras Entonces es bastante Rentable Porque por lo menos 3 mil Y 600 Estos son 6 muñecos Aquí tienes Una armadura linda De inquisidor De nuclear Esto también es buena O sea Tiene Y si compras El VIP Te viene Con una mitra Cardenal Y la parte De la mitra Cardenal Yo creo que Está bastante Bien para los Pay to win Ok Aquí les dice Cuáles son Los Frades Lo que te puedes Cada cosa Que tú vayas Comprando Tú vas a la tienda Y los que tienen El logotipo Del Signo De porcentaje Son los que te dan Los puntos Esos puntos Son los que se suman Para la señorita Aquí presente Y los que están La otra parte Que sería Esto Para que sepan O sea que Van ganador Entonces aquí sería Hacer dos gestas Vamos a la parte De gestas Y vemos que necesitamos Matar enemigos En zonas aberrantes Podemos hacer Matar un jefe En el arca Que sería cualquiera Y matar enemigos Especiales 7 Bueno esto puede ser Una casa sediada Y ya terminaríamos La gesta O sea sería Matar a los jefes En el arca Especiales En el arca Tranquilito Sin problema Que de igual forma Creo que se Se activaron Forita Salimos bien En lo que es El El refugio Que me duele Que Que no puedas Ir De nuevo Pero Coño Si me llevo Esta La bicicleta Me traigo Algo más Vamos a llevar Una bicicleta Aunque de todas No tengo rifle Tengo todo Aquí tengo todo Yo no sé Que con cuenta En la mano Voy a traer La bcs Y se me ha olvidado No, no importa Yo ando De más cosas Aquí matamos Los pavitos Hacemos la vaina Sé que se está Repitiendo Constantemente La misión Pero es La parte Es parte De las gestas O sea No podemos Hacer Y como son Dos Matamos Un jefe Más la casa Y estamos Finos Un video Bastante Amplio Que me lleve El arma Que no era En sí Me la lleve Pero Pero fue Porque la vez Pasa Me tocó Diferente Aunque ya sabemos Que esa es Cuando se va Errante Y cuestiones De pistola Ya sabemos Que nos toca Hielo Digo Fuego Igual De forma Me tocó O sea Que hay que abrir Primero arriba Y terminar abajo O sea Nunca Nunca vayan Hacia abajo Y después arriba Porque arriba Por lo menos Tu rompes Y te metes En el sótano Y te sale Una vez que terminaste Todo arriba Te sale O sea Que no tienes Que estar Matando A pecando Yo creo que tengo Buffos todavía Díganlo Creo que sí Todavía Sí Pero si va Me tiene La data No me traves Fueron Los Los Anillos Digo Los Aquí hice Uno Vamos A fin Ya rodaron Esta no es El arma Que tengo Que usar Aquí Tengo Que usar Esta A ver Listo Esto Aquí Listo Y viajar Por una zona Aquí Se completa Una planta Enara Que bueno Habría Dos de un Solo Coñazo Entonces Vamos Para acá Matamos Aquí Listo El pollo Y la gallina Matamos Aquí Listo El pollo Y la gallina Matamos Aquí Listo El pollo Y la gallina Listo Igual Igual Lo Daste Facilito Sin darnos Mala vida No me traje Los collares Pero Puedo Ni Más Tarde Hacer El Mercado Este Tip Este Hay que Agarrarlo Obviamente Vamos Este Señor Aquí Cambiamos De Bomba Uy A la Madre La Bombita Cariño Estas Que son La bombita Aquí Cuando Volte Boom Listo Yo Sé Que Este Con Hielo Pero Es que Con Electricidad Se Miren Como Mosca Mira Se Prefiero Meter Electricidad Aquí Me Quedo Un Mortadela Este Es Fácil A A mi No es Que Me Costaba Sino Que Ya Mato Más Rápido Combinando Los Elementos Coño No Me Traje Comida Ahí Están Los Perros Hola Mis ¿Qué tal Se Volve Para Acá Para Desen Más Este Rodó Rodó También Y Se Vamos Listo Papá Rapidito Se Muere Bien El Otro Loco Por Este Lado Se Murió Y Listo Comida No Tengo Dios No Me Puedo Comer Una Maíz De Eso Pero Me Puedo Comer La Los Tomates Que Están Por Aquí Listo El Pollo Agarramos Tomate Tum 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 Pam 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 Y Listo No sé Por qué Me cambia La Vaina Pero Bueno Me lo Cambio A favor Pues Aquí Te pones Aquí Así Un Bombazo Tum 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 Mientras que No me echen Candela Bueno Estoy Hecho Solo Importante Muera Aquí Madillo Te va A morir Gracias Hey Hey Rodate Chao Uno Dos Tres Cuatro Me ganó Una mierda Rodaste Perfecto Perfecto Cuño Le pego el tiro Por detrás De la red De la De la Pared Me encanta Uy Rodaste Rodaste Y Rodaste Rodaste Listo Se Estás Quemando Super Si Me estoy Quemando Pero estoy Usando Una armadura Que ya Había Gastado O sea Que ya Había Cambiado Esta Esta fue Otra armadura Que yo Agarré Del baúl Y Tengo Todavía Espacio En el Inventario De La Mochila Así Que Estoy Hecho Aquí Hace Poco Muerto Uño Le di La vaina Al Tipo Este Listo Entregamos Aquí Tome Señora Hace Este Poco De Cuchilla Y Poco De Mierda Ok Cambiamos El Cambalache Aquí Oye Que raro Que Este Loco Lo Mato Tigre El Flazo Aquí A Ver Cuño Loco No Me Trae La De Nieve Que Paso Con La De Nieve Me La Cambiaron Malvada Sea La De Nieve Putani Pero Pégale Marico Pega Mira Como Se quedó Parado Ahí La Plata Mierda Hola Grandisima Te Enveneno Te Enveneno Te Moriste Está Bien Y El Tipo Nunca Vina No Tienes Amigos Perro Eres Hombre De Poco Poc Fe Cuño Ay Si Llegó Es Hombre De Poca Fe Hermano Vámonos Pues Tengo Vidita Y Tomo Esta Coño Esto Quedó Vivo Y No Se Pasó La Vaina Y Le Di A La Manita Aquí Le Damos Rapidito Ok Ok Y Aquí Tenemos Creo que Una Cajita Una Y Yo Creo que En la Base Tengo Más Bichitos Ok Entonces No solo Nos faltaría Irnos Al Arca En el Arca Voy a Esperar En los Dos Minutos Que También Sería La Opción Creo Que Con Eso También Juntas Otra Otro Nivel Verga Pero Porque Tengo Tanto Lago Estos Muegos Me Están Dando Una Pepe Lago Horrible Estamos Bien Aquí Pasamos Esto Para Allá Que Quedo De Aquí Mira Que Tenía La Nivel Aquí Y No Se Pasó Para Acá Ok Y Aquí Pasamos Esto Para Allá Listo Porque Pasa Un Jefe Del Arca Se Facilito Así Que No Y Con Eso Entonces Terminaríamos La Esta Del Día 3 Y Nos Quedaría La Del Día 4 Que Se Inicia En Un Día Y Pico Mañana Lo Que Haríamos Sería El Raido Que Queda Normalito Ya Vamos A Verificar Hay Que Subimos Un Nivel Del Del Aliado Este Fuerte El Ya Ya Está Pegando Un Poquito Más Por Por Los Por Las Bichitas Y En La Invocación Tenemos 811 Que Viendo Un Anuncio Tendríamos 831 Yo Creo Que Por Mañana Tendríamos Más Tengo Que Botar Uno Tengo Ganas De Elegir La Mesa Donde Me Dan 10 Puestos Más O 15 Puestos Más Para El Para Tener Más Aliados Y Tener Más Rondas Sin Eliminar Tantos Aliados Importantes Que Necesitamos En Las Zonas Y Que Necesito Subir Al Nivel 20 Y No Eliminarlos Entonces Quedarme Por Lo Menos Con 25 Aliados Activos Que Me Sirvan Tanto Para Abrir Los Cofres De Las Zonas Fáciles Como Lo De Zonas Difíciles Y Que A Su Vez Pues Nos Nos Pueda Mira Que Que Nos Pueda Facilitar Muchos Más Recursos Entonces Yo Más O Menos Estaría Subiendo De Nivel Una Vez Que Termine Ejefe Este Subiría La Mesa De Las Botellas La Mesa De No Se Que La Mesa De Las Botellas Entonces Serían 40 Bichas Del Nivel 2 Tendremos Que Subir Primero La Otra Para Tener Los Aliados Ahí Y Matarlos Rápido Matar Esas Rondas Rápidas No Tiene Que Estar Perder Tantos Aliados Porque Ahora Tengo Perder Los Aliados Eliminados No Está Mal Porque Al Final No Los Elimina Lo Que Hace Es Pasar De Listo Ya Pasamos Las Estas Cambiamos De Zona Nos Dieron La Vaina Subimos Aquí Una Y Dos Ya Convertamos Las Estas Pum Y Nos La Pechera Del Caballero Negro Con El VIP Subiéramos Esta 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 Pero La Gente De Dos Z No Me Va A Regalar VIP Ni Cagando Porque Son Tres VIP Un Premium Aquí Un Premium Aquí Un Premium Aquí Un Premium Aquí No Se Si Es Un Solo Premium Para Todos O Es Un Premium Yo Creo Que Un Premium Para Cada Uno No Se Si Tengo Entendido Aquí Activo Activa Activa Modo Premium Para Desbloquear Recompensas Adicionales Si Yo creo Que Es El Premium Para Cada Ronda Si Tres Tres Ya Tenemos Todo Lo Que Nos Falaría Sería Esta Traten Recoger Bastante Semillas Y Vaina Esa Para Tenerlos Allí Este Listos Y Bueno Aquí Nos Ganamos Fue La Pechera El Caballero Negro La Estamos Ganando Ya Cuchillas El Casco El Caballero Negro Al Arco De Fuego Al Arco Tribal Más Cuchillas Y Hasta Ahí Esto Todo Lo Que Nos Hemos Ganado Todo Lo Que Usted Ven Aquí Pavo Combustión Pasteles Nanita De Casa Úlcera Tomahawk Collar De Cazador Estimulante De Vida Dinamo Más Pavos Más Cuchillas El Brazal De Tiro Del Arco Y El Y El Caballero Negro Bueno Muchachos Espero que les haya gustado El video Le den like Si no se han suscrito Comenten Compartan Esto Totalmente Free Todo Lo Que Ustedes Ven Es Totalmente Free Totalmente Free Todo Lo Se No se Lo Que Se Ha Gastado Es Curación De Lo Normal Pero Y Las Armas De Hielo Bueno Esta Ya la Tenía Y Se Está Dañando O sea Que No se Ha Perdido Absolutamente Nada Y Esta Por El Mimo Camino Así Que Nada Denle Like Suscribanse No se Suscrito Comenten Compartan Les Un Gran Saludazo Y Hasta Luego